hola amigos qué tal hoy vamos a hablar un poco de sala radio yo voy a contar algo por arriba pero ustedes van a quererlo descargar esto es un es un programa que se usa para para la emisora de radio porque no es un reproductor común y corriente sino que tiene muchas funciones como poder agregar jingles publicidad horarios y temperatura también entonces es algo bastante completo pero ahora por arriba yo le voy a decir cuál es la diferencia porque mucha gente tiene el problema cuando usa windows xp o usas windows 7 o windows 8 en adelante porque no sé en windows 10 no lo he probado hay dos versiones las dos versiones son gratuitas esta la que yo tengo acá la uso en windows 8 y la versión digo es la última que sacaron hasta la fecha del 2010 porque después sacaron el sara estudio que es como algo ahí que dice que existen pero nadie lo tiene entonces es como de sospechar que exista esa aplicación porque todo el mundo la busca y nadie la tiene y no 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 se la pasa a nadie entonces muy raro eso todo el sara estudio famoso pero vamos a hablar de sara radio que el 89,9 por ciento lo usan porque es gratis es funcional simple y no sólo que es simple que que es estable no es muy difícil que se te cierre o te tenga un vago o algo por cuestiones por decir algo entonces vamos yo acá le voy a decir la versión que yo tengo en la actualidad bueno está la yo le voy a contar está la 1.6.1 que esa funciona muy bien en windows xp service pack 3 service pack 3 es muy importante que la versión de windows xp sea en el service pack 3 porque en la service pack 2 creo que daba algún conflicto algún problema después está la versión de sara radio 1.6.2 que es la última esa función está en windows 7 windows 8 8.1 windows 10 no la he probado supongo que sí o sea en realidad funcionan bien las dos en windows 7 o windows 8 etcétera el tema que la 1.6.1 tiene problema al rastrar archivo a la lista de reproducción entonces esos archivos que nosotros tenemos acá los arrastramos y nos da error al cargar las listas acá también da problema entonces yo le voy a poner en la descripción del video las dos versiones tanto para windows xp service pack 3 y para los que tengan windows 7 en adelante esta es la que la diferencia entre uno y la diferencia entre uno y la otra van a preguntar bueno en realidad no tiene mucha diferencia es casi lo mismo salvo los auxiliares ve el auxiliar 1 y auxiliar 2 esto no es nada que esto no es nada que sea fundamental de repente ustedes lo precisen pero más adelante podemos hablar de qué se trata esto son listas de reproducción auxiliares que podés preparar una lista x cualquiera y de ahí poder grabar la lista normalmente hace una lista te dice la duración todo detallado y bueno y también si tiene varias tarjetas de sonido en la computadora podés hacer un una reproducción del auxiliar esto que tenemos acá abajo son que están vacíos son los jingles que ahí se pueden programar y poner una publicidad o lo que sea en cada en cada número después acá tenemos la lista normal acá arriba nos dice el total de la duración de la lista y bueno y acá está vas a cargar la lista y acá tenemos el explorador de archivos después esto que tenemos acá a la izquierda acá esto viene a ser los eventos bueno y la otra cuestión es que la desarra radio la otra versión la 1.6.1 para mí es mejor pero el problema que sólo funciona con windows xp service pack 3 cuál es la diferencia que tiene en vez de los auxiliares 4 auxiliares entonces si ustedes quieren tener más auxiliares es más favorable la otra versión un poco más vieja y bueno eso es todo y después está esta lista y estos son los eventos acá en los eventos se puede programar un evento por ejemplo reproducir que nos diga la hora o una publicidad puede ser que reproduzca cada media hora cada una hora todos los días todos los días o de lunes a viernes etcétera es como para programar que salga una publicidad un jingle un spot publicitario por decirle o que diga la locución de hora o de temperatura en realidad la locución de hora y temperatura son automáticos pero perdón porque yo no tengo el fichero pero yo le voy a poner la descripción del vídeo aparte del programa le voy a poner una carpeta que se llama time esa carpeta está en el directorio donde se instala y dentro de esa carpeta están todos los audios con los horarios entonces hay voces masculinas femeninas etcétera entonces ustedes cargan los ficheros dentro de esa carpeta y cuando pinchan la hora ya automáticamente le salta la hora a la computadora si son las 7 y 13 como ahora automáticamente nos dice la locución eso lo pueden hacer manual pinchando acá después tienen temperatura que eso no lo uso y después acá tienen para programar por ejemplo para que la hora pongan locución de hora por ejemplo repetir y programa de luna a viernes etcétera etcétera eso le agarran la mano de a poco se agarra la mano entonces estás escuchando la música termina la música y ponle que son 7 y cuarto y la hora tiene que ser 7 y cuarto y la música termina 7 y 16 no pasa nada porque el programa automáticamente espera que termine la canción y después te dice la hora obvio te va a decir 7 y 16 ya no te va a decir 7 y cuarto y es un programa completo gratis útil y todo el mundo lo anda buscando yo le voy a dejar los enlaces ahí abajo con todo con la hora y los diferentes tipos de voces de locución después acá tiene un pisador que esto es un pisador es cuando ponle que tenga una consola un micrófono y pone el pisador la música queda de cortina y ahí habla la persona saca el pisador y vuelve la música digo son fusiones digo es un programa bastante básico y más que nada es práctica todo bueno esto sería todo y en la descripción del vídeo le voy a poner los enlaces de descarga que pasen bien yo le voy a poner los enlaces de descarga yo le voy a poner los enlaces ahí lo voy a poner en la descripción pero no voy a ponerlo en la descripción yo le voy a poner la cámara yo le voy a poner las cajas de descarga yo le voy a poner las untadas en elominio